El Instituto Nacional de Salud es un organismo público ejecutor del Ministerio de Salud, dedicado a la promoción, desarrollo y difusión de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en salud. Representa al Perú en la International Association of National Public Health Institutes, la cual congrega 63 institutos nacionales de salud pública a nivel mundial. Cuenta con seis centros nacionales, siendo el Centro Nacional de Salud Pública el que se encuentra realizando el diagnóstico laboratorial de diversas enfermedades transmisibles y dentro de ellas del virus de la influenza AH1N1, contando para ello con una sede institucional en el distrito de Chorrillos, donde se encuentran las instalaciones de Laboratorio de Microbiología y Biomedicina. Pruebas Moleculares para la Detección del Virus AH1N1 Para realizar todos los procedimientos moleculares para la detección del virus AH1N1, el Instituto Nacional de Salud cuenta con un grupo de biólogos moleculares altamente capacitados con estudios de maestría y doctorado. Asimismo, cuenta con todos los ambientes y equipos de última generación recomendados para el procesamiento de este material biológico. Extracción de ARN Para poder identificar la presencia de material genético del virus en la muestra clínica del paciente, se requiere realizar un procedimiento conocido como extracción de ARN o ácido ribonucleico. A través de este procedimiento, se procede a liberar y purificar el material genético del virus o ARN viral. Este proceso se lleva a cabo en un ambiente de nivel de bioseguridad 3. El proceso de extracción consta de tres etapas fundamentales. La etapa del ISIS, con la cual se destruye toda forma de vida a través de tratamiento con detergentes no iónicos. La etapa del lavado, con la cual se procede a eliminar cualquier contaminante biológico que esté adherido al ARN de la muestra. Y finalmente, la purificación del ARN extraído, el cual es recuperado en su forma químicamente pura. Es importante señalar que las medidas de bioseguridad para realizar este proceso son los mismos para IFI y cultivo. Una vez que se termina de purificar el ARN viral, el material se traslada al nivel de bioseguridad 2 para su siguiente procesamiento. Para ello, se usa una compuerta dentro del nivel de bioseguridad 3, conocida como PASTROG. Preparación de la mezcla de amplificación En el nivel de bioseguridad 2, existe un área conocida como cuarto de pre-PCR, o área limpia, el cual es un ambiente especial, libre de contaminación de muestras biológicas y ADN. En este ambiente, se realiza la mezcla maestra de PCR, el cual es un ensayo molecular específico para detectar el virus AH1N1. Para poder hacer este ensayo, se requiere vestir zapatillas o botas descartables limpias, mandil y guante sin talco. La mezcla maestra es colocada en unos tubos pequeños, conocidos como tubos de PCR, los cuales son trasladados a un ambiente conocido como área de amplificación. Es importante señalar que el protocolo de este ensayo fue diseñado en el CDC de Atlanta de los Estados Unidos y ha sido validado y aprobado por la FDA para poder ser distribuido a todos los países del mundo. En el Instituto Nacional de Salud, este protocolo ha sido adecuado de acuerdo a los ambientes y equipos que contamos, a través de pruebas de optimización y estandarización, obteniendo resultados satisfactorios. Amplificación del gen del virus AH1N1 En el área de amplificación, el Instituto Nacional de Salud cuenta con un equipo termociclador para PCR en tiempo real, el cual permite amplificar una porción genética del virus AH1N1 a través de diversas condiciones de tiempo y temperatura. Para lograr este fin, se procede a añadir el ARN purificado a cada uno de estos tubos que contienen la mezcla maestra. Cada tubo conteniendo la mezcla maestra y el ARN es colocado dentro del termociclador. La prueba de PCR en tiempo real, tal como se mencionó anteriormente, consiste en detectar una porción genética del virus de manera específica, usando una especie de anzuelo molecular específico conocido como oligonucleótido o primers. Una vez capturada la región de interés, una enzima conocida como TAC-ADN polimerasa empieza a actuar como una fotocopiadora molecular, es decir, empieza a producir millones y millones de copias a partir de este fragmento genético. A medida que se van sintetizando las copias de este fragmento, se va emitiendo una fluorescencia, la cual es detectada y dibujada en la pantalla de una computadora. Si la muestra contiene el virus AH1N1, se observará en la pantalla una curva a manera dependiente que corresponderá a los primers específicos para este virus. De forma alternativa, el Instituto Nacional de Salud cuenta con la capacidad de hacer el secuenciamiento genético de la muestra, es decir, puede realizar una prueba molecular opcional más específica, la cual consiste en leer de forma más detallada cada componente que forma el material genético del virus, y de esta forma es posible confirmar que se trata del virus AH1N1 en cuestión. Los resultados podrán ser visualizados vía Internet en www.netlab.ins.gov.p www.netlab.ins.gov.p Gracias por ver el video.